La idea de negocio nació un día muy común, estamos en el parque del poblado tomando cerveza y empezamos a hablar tres amigos y empezamos con una idea de negocio de crear una empresa ecológica para ayudar al planeta. Así nació R3 Diseño, una empresa ambientalmente responsable que le apunta a la innovación y a la creación de productos con material reciclable. Empezamos hablando y nos reuníamos en el café de McDonald's a empezar y a crear las ideas, qué líneas de mercado íbamos a tener, qué íbamos a vender, todo eso. Somos una empresa de ecodiseño de acá de Medellín, en la cual hacemos transformación de material reciclado en nuevos productos que sean innovadores y que tengan alto contenido de diseño. Empezamos a trabajar con el material reciclable porque vimos que en la actualidad y en la sociedad pues mundial casi todo considera todo basura. Entonces vimos como una oportunidad de que hay muchas cosas que están en buen estado o que se pueden recuperar y así pues estamos ayudando al medio ambiente. Con esta idea, los de R3 Diseño se han presentado a varias convocatorias en las que han ganado recursos económicos y formación empresarial. El primer año había una convocatoria que se llama Emprender para la Vida y nos metimos así a ver qué pasaba y nos la ganamos. Entonces eso fue como lo que nos dio más, pues como más fuerza en la empresa porque vimos que la empresa sí tenía mucho potencial. Cuando yo me gradué de Ingeniería de Diseño, pues la línea de énfasis fue ecodiseño. Y por ese lado me ayudó demasiado porque yo miraba ya todos los desechos que la gente ya decía que eran obsoletos y yo los empezaba a transformar. Entonces les daban un ciclo de vida, les daban un ciclo de vida distinto para que vuelvan y cojan en el mercado, no que sigan siendo desechos. La idea pues de R3 es ir innovando diariamente en cuanto a la utilización de materias alternas pues que sean un residuo masivo en la sociedad. Con tres líneas de negocio como Grill Marketing que se enfoca en el consumidor final, una línea educativa en la que se realizan talleres y conferencias y una línea de proyectos empresariales, R3 Diseño crea productos como vasos fabricados con botellas de vino, portalapiceros y materas hechos con disquets, sillas con tapas de gaseosa y portavasos hechos a partir de corchos. Hemos tenido gran aceptación pues a nivel nacional y todo el mundo ve como un plus que poder pagar con tarjeta de crédito. Entonces estamos pues haciendo, ese es un proyecto para este año, tener el carrito de compras en la página web. El camino del emprendimiento es una opción más para los eafitenses, es una manera de abrir puertas hacia la innovación. Ser emprendedor es muy bacano, al principio es duro, pero es muy bacano emprender y ver como crece la empresa es muy satisfactorio. Ánimo, si tienen una idea de negocio, saquenla adelante que nada se pierde, es un tiempito que uno le está dedicando, pero en el futuro esto es lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!